Se rompió en pedazos sus ganas de seguir El que sabe que ya no hay caso, está dispuesto a sufrir Las cuestiones de los fracasos siempre pueden así No quieres dormir en otros brazos, si te va a dar el giro No estás, no eres, no estás, siempre van a la estirar No estás, no estás, no estás, no estás No estás, no estás Aún el refugio ha puesto a los hombres antes de decidir Esa botella no tiene nombre y ahora me toca a mí Pero todo no termina tan pronto, aunque lo que haces así Es el final y siempre empieza a todo con el riesgo al vivir No te sueles a grotar, siempre va a dar la silencio De las que soltan el gozar, no es una que, mi verdad ¡No te sueles a grotar, siempre va a dar la silencio! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!